El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, encabezadas por su presidente, Juan José Aliste. En este encuentro, de Santiago Juárez ha informado sobre la finalización de la elaboración del anteproyecto de ley de reconocimiento y atención a las víctimas. Esta norma fue uno de los compromisos del presidente Juan Vicente Herrera en su discurso de investidura, y de Santiago Juárez ya indicó en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, al inicio de esta legislatura, que el anteproyecto quedaría elaborado en 2016. Además de Santiago Juárez, ha afirmado que la Junta de Castilla y León considera necesario la elaboración y la aprobación de este anteproyecto como un acto de justicia ante el conjunto de las víctimas, con la finalidad de que no se sientan olvidadas ni ellas ni sus familias. También para contribuir a disminuir sus dificultades derivadas del daño injusto que han sufrido y para que el relato de lo que ha sido el terrorismo se cuente con fidelidad a la verdad. Gracias por ver el video.